Tenemos unos invitados especiales en la tarde de hoy, Carlos. Sí, hablando de regalitos, volvemos y repetimos. Los compañeros que ganaron los regalitos ayer, la señora María Flores, María Flores, y Francisco Alberto Mateo. Y también hablando de regalitos, porque esto es época de dar. Y qué mejor que dar del corazón. Y nosotros hemos recibido una información de una niña que ha decidido no pedir regalitos para ella, sino pedirlo para niños con cáncer. ¿Correcto? Es correcto. Buenas tardes. Buenas. Bienvenida a Esa Es. La pregunta, su nombre por favor. Eva López. Eva. Y Giancarlos Cruz. Y Giancarlos Cruz. Eva es la madre de la niña Paola, que ha decidido... ¿Qué edad tiene Paola? Ocho años. Ocho años. Ha decidido con ocho añitos dar el ejemplo a nosotros los adultos. Cuéntanos un poquito por qué Paola toma esta determinación de pedir no regalos para ella, sino para otros niños. Pues mira, verdaderamente ella siempre, siempre ha pensado en el prójimo. A ella le gusta ayudar de cualquier manera, sea con el ambiente, sea con la persona. Lo otro, pues mi mamá es sobreviviente de cáncer y tuvimos una amiguita que ya, ¿verdad? La perdimos hace unos cuantos añitos también y eso parece que le chocó a ella. Y a siempre le ha gustado ayudar y llevar alegría a las personas. Y se ha identificado con estos dos casos, se ha identificado con los pacientes de cáncer. Exacto. Y cómo tú te sentiste, cómo ustedes se sienten en ese momento que dicen, mira, yo no quiero regalos para mí, yo quiero hacer, levantar regalos y que el pueblo de Puerto Rico me ayude a levantar regalos para otros niños. A mí no me sorprendió, porque viniendo de ella vienen muchas cositas buenas. Pero este año ella se decidió por verdaderamente hacerlo y hablé con unas amistades en Facebook. Y entonces por medio de esas amistades que llegó con el proyecto ALDA. ALDA, sí. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es lo que hay que hacer para apoyarlo? Primero que todo, ¿por qué el nombre, Carlos? Exacto, también. ALDA significa apoyando lo de aquí. Lo abreviamos para que se le hiciera más fácil a las personas por reconocer el nombre. El proyecto ALDA es basado en el talento local de la isla y también dándole la oportunidad a los pequeños negocios locales. Y no solamente eso, sino somos una organización que ayudamos a todo tipo de personas a poder echar hacia adelante cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de ayuda que necesiten. Pues el proyecto ALDA siempre está disponible para darles ayuda necesaria que necesitan. Ok. Y en este caso, ¿están ustedes apoyando a través de las redes sociales a Paola para el recogido de estos regalos? Exactamente. ¿Cómo es el proceso? Nosotros utilizamos nuestro fanpage de Facebook y también utilizamos nuestro canal de YouTube para poder repartir esta información y nutrirla al público para que sepan de esta maravillosa actividad que tenemos este próximo sábado. Ok. Háblanos un poquito más de la actividad y las direcciones para que los amigos que nos escuchan podamos ser partícipes del proyecto. La actividad se estará llevando este próximo sábado 20 en la cancha bajo techo de respaldo universitario en Río Piedra, detrás del McDonald's de San Agustín. Esta actividad se estará llevando a cabo para recolectar la mayor parte de juguetes para poderlo llevar al Hospital Oncológico del Centro Médico. ¿Las direcciones en redes sociales, ya sea Facebook o sea YouTube, para más información? O algún número de teléfono que se puedan comunicar para la gente que quiera. Nos pueden seguir a través del fanpage de Facebook, apoyándolo de aquí, así mismo lo van a buscar, es el único que está en Facebook, o a través de nuestro canal de YouTube, que se llame igual, apoyándolo de aquí, o nos pueden contactar a través del 787-225-8017. 225-8017. ¿Ya tienen una fecha para asistir al hospital? ¿Van a hacer algún tipo de ceremonia allá? Pues estamos, ahora mismo organizándonos, luego del día 20, que culmina la actividad, tenemos este pautado para el día 5 de enero, que es el día antes de Reyes, que creímos que era bastante conveniente poder llevar sonrisas y juguetes nuevos a estos niños que le dan un poquito de tiempo también a que la gente... Exactamente, tenemos un tiempo también determinado para poder llevar a cabo nuestro propósito, que es regalarle una sonrisa y juguetes nuevos a estos niños que necesitan amor y mucho más. Y las personas que nos están escuchando, me escriben que... o sea, ahí está dónde deben de llevar el juguete y las condiciones de los juguetes y si hay alguna preferencia hasta una edad o algo así. Las edades, puede ser cualquier tipo de edad, los juguetes tienen que ser nuevos para que puedan vivir esa experiencia de desempacar ese juguete. Entonces, los juguetes se estarán entregando en la actividad el Té Próximo 20. Esa es la actividad en la cancha de San Agustín. Exactamente, en la cancha es la cosa. Eso es en la 65 de Infantería, por allí está Super Cake y todo eso, por allí detrás. Hay algunas personas que se confunden y piensan que eso es Park Gardens todavía, pero eso es San Agustín y la cancha queda por esa parte. Está San Agustín y Reparto. Correcto. Y sí, eso era precinto 3. Lo que usted se acuerda, ahí está el shopping center de la 65 Infantería y entonces más arribita estaban antes las oficinas de Doral, hace mucho tiempo, y allí en la esquina hay un McDonald's y un garaje Puma, creo que es ahora, o total, no sé. Y entonces en la parte de atrás, ahí está. Bueno, obviamente el propósito de Paola es lograr esta actividad. Paola, ¿cómo tú la describes? Ella. Como madre que eres, obviamente. Sí, ella es bien cariñosa, selectiva a quien le habla porque es súper tímida y bien fantasiosa. Ella es bien... ¿cuál es la palabra que yo siempre uso? Bien... Soñadora. Soñadora e inocente. Inocente. Ella es bien inocente. Para la edad que tiene, bien inocente. Tranquila, puede ser todo lo cargada que sabemos que eres mamá. No, y ciertamente pues vaya nuestra admiración a Paola. No está aquí, me imagino que está en el colegio cogiendo... Los finales. Los finales. Pues vaya nuestro saludo, nuestra admiración a Paola. Gracias. Y a ustedes también por llevar a cabo esa conciencia social tan... Y apoyar, obviamente, a una niña, obviamente. La intensa. Las ideas no son las... Las buenas ideas no vienen exclusivamente de los adultos, de niños, pero que hayan adultos que estén respaldando ese desarrollo es muy importante. Gracias. Gracias a ambos por estar con nosotros y a los amigos que nos escuchan. Les... ¿verdad? Los invitamos. Los exhortamos. El sábado. El próximo sábado 20. Se den vuelta por allí, por la cancha, y depositen uno o dos... Oye, no tiene que ser carísimo. Uno o dos regalitos para que le pueda hacer la vida feliz y sacarle una sonrisa a un niño allá en el hospital oncológico. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bueno, Eddie. Gracias. Gracias.